Sean todos bienvenidos a este evento que sin duda es uno de los eventos más importantes de nuestra sociedad, el cambio de mesa directiva. Me voy a permitir con gran honor presentar a nuestro honorable presidio, el doctor Fernando Aldaco Zavide, presidente saliente de la Sociedad Mexicana de Oncología 2022-2023. Doctor Sinueva Rosso Bravo, actual vicepresidente, quien tomará posición como presidente de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.